hola soy un pulpito popi calla timón no eres el protagonista del video y quien tiene que hablar yo soy ay esta bien ahora si le diremos como funer un artista de project z si chiquitos ahi me caí bueno ahora yo creo que yo seré protagonista del video no no lo serás ay esta bien venga venite paca a ver paso uno decirle que sus dibujos estan feos y eso se preguntaran para que sirve pues bueno les responderemos esa pregunta si como esto se va a poner sentimental lo va a intentar hacer remakes y cosas y esas cosas y pero al final no le van a servir y se va a poner re triste oh que triste se va a poner numero 2 eh bueno no se que decir pero si es con un usuario como psyhawk déjenme decirles que sera un poquito mas dificil ya que primero tendre que criticar todo el circo después después irle por todos los dibujos y y decirles que estan feos si si yo digo lo mismo y bueno hoy ya aprendieron a como funer un artista en project z etc y bueno si aprendieron algo es que los artistas se ponen sentimentales cuando cuando le dicen que sus dibujitos estan bien feitos es el de la moraleja ehh no se supone que es un tip no una moraleja ¡GASHA DE!